Hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Gerardo Paz y este es el valor de la semana. Vigilia. ¿Qué es la vigilia? Es estar al pendiente de algo. ¿Cuáles son los opuestos de la vigilia? La carencia es el descuido. El exceso, la paranoia. Así como en una cosecha puede venir una plaga y acabar con ella, en cualquier proyecto que tengamos hay muchas situaciones que pueden impedir que éste llegue a su fin. Competencia, envidias, desinterés, desastres. Si no estamos atentos, nuestro proyecto puede fracasar. Un proyecto no se puede echar a andar y dejar que se vaya dando solo. Tenemos que darle seguimiento. Tenemos que cuidar que crezca sano. Tenemos que vigilar. ¿Qué es un velador sino un vigilante que permanece despierto para cuidar algo que se le ha encargado? Nosotros somos los vigilantes de nuestros propios proyectos. Nadie va a cuidar mejor de ellos que nosotros, si es que estamos atentos. Porque quien está despierto y no está atento, está más dormido que despierto. Vigilar no significa que no tengamos confianza en lo que estamos haciendo o en quien nos está apoyando. Pero siempre hay situaciones adversas. Y mientras más valioso sea el proyecto, habrá más ojos puestos en nosotros. En una carrera nunca vamos solos. Aunque no veamos a nadie, hay muchos competidores. Precisamente por eso debemos estar alerta. Para verlos, para saber dónde están, a qué distancia, con qué intenciones, con qué armas. No quiere decir tampoco que debamos estar angustiados pensando que todo mundo nos quiere hacer daño. Pero precisamente para no estar angustiados, debemos vigilar. Eso nos dará la tranquilidad necesaria para poder concentrarnos. Mientras más cerca de la meta estemos, el camino se vuelve más pesado. Y entonces tenemos que ser más precisos, cometer menos errores. Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. San Mateo. Muchas veces esperamos una respuesta, pero por no velar en ello, no la escuchamos. Y decimos que nunca la obtuvimos. Para escucharla debemos velar. Porque incluso podemos no saber de dónde nos puede llegar. Para ello es necesario el discernimiento. Si encendemos una fogata y no queremos que se apague, no tenemos que estar con la vista fija en ella sin parpadear. Simplemente de tiempo en tiempo debemos voltear a verla y echar la leña suficiente para que se mantenga. Dormir lo necesario, pero con un espíritu alerta. Si desarrollamos la habilidad de la vigilia, aún mientras dormimos, mientras descansamos, podemos ser prevenidos de algún peligro. Yo puedo dormir, pero mi espíritu estará atento. Por buen conductor que seas, no te distraigas porque todos los caminos nos deparan sorpresas. Debes estar atento para ver lo que otros no ven. Cuídate de ti mismo. Si no estás pendiente de tus propias acciones, sin darte cuenta, ya dejaste la disciplina, ya cediste a las tentaciones, ya te desviaste del camino. Ten confianza, pero no te confíes. Hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin dinero. Indira Gandhi Recuerda que la diferencia entre el éxito y el fracaso consiste en saber tomar las decisiones correctas. Y los valores son las herramientas que nos ayudan a tomar de una mejor manera las decisiones que debemos tomar. Así que esta semana, haz de la vigilia un hábito. Ya verás cuántas oportunidades se te presentan. Haz tu lista de por lo menos 10 situaciones, personas o actitudes en las que sientas que debes enfocar tu vigilia. Y si lo haces todos los días, a toda hora, en todo momento, estarás construyendo tu camino hacia un mundo feliz, hoy. ¡Ánimo! Hoy vigilo. Mientras otros duermen, yo estoy despierto. Estoy pendiente de todo lo que me rodea. Vigilar es estar atento, es cuidar, velar. Eso me previene de situaciones inesperadas, de peligros. Vigilar me cuida del enemigo que puede andar alrededor como león buscando a quien devorar. Así que hoy, velo para que no me encuentre durmiendo. Y como no sé a qué hora puede venir el ladrón, vigilaré y no dejaré consumir mi casa. Hoy estoy atento para que se cumplan mis deseos, para que nada me pueda dañar. Una madre vela si su hijo está enfermo. Un padre cuida que nada les falte. Un amigo está alerta para que su amistad perdure. Por no vigilar, puedo perder el trabajo, el amor, la vida. Para que un árbol crezca, debo vigilar. Para que mi hogar se mantenga, para que mis sueños se realicen. Y para escuchar la respuesta que estoy esperando, hoy no dejo de vigilar. Un saludo.